Esposa de Gary Cole, llamó mentiroso a J.D. Martínez luego de una curiosa historia. El jardinero J.D. Martínez de los Medias Rojas de Boston narró como sus compañeros y él fueron ignorados por Gary Cole en pleno Juego de Estrella en la Grandes Ligas. La rivalidad entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston se ha ido un poco fuera de lo profesional esta vez. Una cámara grabó cuando J.D. Martínez fue grabado cuando le contaba una historia a su colega diciendo como fueron ignorados en el bus por el mismo Gary Cole. Y la esposa de Gary Cole vio el video donde J.D. Martínez estaba narrando dicho suceso. Ahí fue cuando desde su cuenta personal de Twitter comentó, excepto por lo que J.D. Martínez inventó, agregando claramente que el pelotero de los Medias Rojas de Boston no es más que un mentiroso. No es usual que la esposa de algún jugador tome carta en un asunto así, lo debido es que el jugador sea quien se defienda, pero al parecer esta no se contuvo al hacerle saber la verdad al mundo de lo sucedido. La esposa de Gary Cole andaba junto a su esposo en el Juego de Estrella y seguramente estaba allí. Cabe destacar que el jugador de los Medias Rojas de Boston acusó a Gary Cole de maleducado porque ignoró a los jugadores de Boston en el mismo Iostar. Si bien sabemos, el Juego de Estrella es el escenario ideal para interactuar pacíficamente entre colegas que la mayor parte del año son rivales en el campo. Al parecer hubo un jugador de los Yankees que se tomó la cosa en serio y se limitó a tener conversaciones con los elementos de los Medias Rojas de Boston. Según declaraciones de J.D. Martínez durante una charla en el Jardín del Colt Field de Colorado con Vladimir Guerrero Jr. y Teoscar Hernández, Gary Cole ignoró por completo a los jugadores de los Medias Rojas de Boston durante el Iostar Gang pasado. Y el toletero de los Medias Rojas acusó a las de los bombarderos de maleducado. Esto luego de que Sander Borga, Rafael Rebe y él lo saludaron, pero Gary Cole se hizo como que nadie le había hablado y siguió su camino. Esto luego de que Sander Borga, Rafael Rebe y él le había hablado en el Jardín del Colt Field de Colorado con el Jardín del Colt Field de Colorado.